Hola Andrés Felipe, hola, eres el primero, bienvenido, buenas a todos mis queridos amigos de Lurby Chimbal, hola Frank, que bien que estén ahí activos, Oscar, Joya Linfield, que bien, Joseph Drums, bienvenidos, bueno aquí estamos ya los que estén llegando, me pueden decir pues como se está escuchando, para que ahora que se conecte nuestro invitado, pues ya podamos ingresarlo, me dicen como se está escuchando, me dicen por allí, Joya Linfield, un gran socio comercial, un gran amigo, con esas motos espectaculares, muy bien, gracias por estar ahí conectado, Omar, vamos a, ya se conecta nuestro queridísimo amigo, ya está por aquí, vamos a invitarlo a entrar, y vamos aprovechando todo este tiempo, ahí está encuadrando ya, ahí está encuadrando con Carlos, hola Carlos, hola Carlos, hola todos, ¿cómo están? un abrazo, bienvenido hermano, bienvenido, encantado de verte, de tenerte por acá con nosotros, con Lurby Chimbal, gracias por aceptar nuestra invitación, y bueno, ahí ya la gente ya se está uniendo, y bueno, saludos y dales la bienvenida. Ok, el gusto es mío, estar aquí, compartir esta noche, esta tarde con todos ustedes, y espero podamos disfrutar, aprender algo, conocer cosas nuevas, hemos dicho pasar una noche bien agradable aquí entre todos. Eso estoy seguro que así va a ser. Bueno, te cuento Carlos, aquí estuve yo leyendo sobre ti, sobre las cosas que has hecho, ahí estuve mirando ese último video, increíble, gran independencia hermano, con ese gajate, con esa clave, de verdad, se nota el trabajo, porque pues, eso, yo sé de qué tiempo se necesita para todo eso, y bueno, de eso estuve leyendo, pues ya, mira, de bachiller pedagógico, o sea, ya tú venías con la línea de la enseñanza en la cabeza clara, ya venías, has sido docente, has sido docente en la SAT, en la Pedagógica Nacional, en el Instituto Canción Colombia, Universidad del Bosque, en la Escuela de Música El Shaday, de la cual también fuiste director, artista de la marca Tama, la verdad, me gusta eso, porque mi primera batería fue una Tama, mi primera batería fue una Tama Swiss Star, una Tama Swiss Star, y los mejores recuerdos con ella, y Platillo, pues Serian, es, pues obviamente, una de las mejores marcas que en este momento están, microfonería Swiss, que también de eso ahorita vamos a hablar de, te has especializado también en tus videos, de un sonido muy nítido, impecable con eso, entonces, claro que también, qué tan importante es eso, aprender, porque a veces uno se enfoca en que simplemente es tocar o su sonido, pero, listo, de allí hacia la consola, o sea, también uno como baterista debe saber sobre el micrófono, qué te conviene, porque pues todo eso hace parte del sonido, ¿no? Ajá, sí señor, todo eso es importante, sí señor. Entonces, cuéntanos, Carlos, cuéntanos de esa parte de tu docencia, cómo comienza... Ok, pues yo empecé a estudiar música desde el bachillerato, ¿sí? Yo estoy en un colegio que era para los hijos de los policías, mi papá era policía, entonces, él a partir de quinto primaria me consiguió un cupo en ese colegio y empecé a estudiar allí. Y cuando uno llegaba a bachillerato, en el grado sexto, hacía una exploración por cinco, a mí se llamaba cinco modalidades, como decir, cinco profundizaciones, o cinco carreras, o como llamaban en otros colegios técnicos. Y allá había cinco, y una de esas cinco era música. Entonces, desde que entré a ese colegio, yo sabía que yo quería era música, y música, y música, desde niño yo decía, yo quería estudiar música. Y ingresé a ese colegio, y a partir de ese tipo, empecé a estudiar toda mi carrera de bachillerato, todo mi bachillerato, de música, y el énfasis era pedagogía también. Nosotros estudiábamos todo el día, todo el día, desde las seis y cuarenta y cinco de la mañana hasta las cinco de la tarde, estudiando las materias académicas normales que todo estudiante podía ver, pero también teníamos un penso musical bastante fuerte, donde veamos gramática, historia de la música, metodología, orquesta, estudiantina, coro, bueno, una cantidad impresionante, y por las tardes teníamos que hacer nuestras prácticas docentes en la escuela, en el colegio de primaria. Entonces, ahí arrancó todo esto de la música, allí estudié mucha música colombiana, pero del interior, aprendí a tocar partible, rabandola, flauce, pero no eran los pollitos, sino era de verdad tocar obras de música colombiana y de música latinoamericana tremendas en la flauta. Y participando en todos estos grupos, sí, eso está muy chévere, participando en todos estos grupos, siempre me ha llamado la atención la percusión, ¿sí? Siempre, desde niño, me acuerdo que yo ponía los de mi papá en la casa y yo me ponía a tocar si fueran las ollas, sentarlos, lo que fuera, pero me llamó mucho la atención la percusión. Entonces, cuando estuve en el colegio, en la orquesta del colegio no se podía entrar sino hasta cuando yo estuviera en décimo, en grado décimo y en once. Solo hasta esos dos últimos años se podía entrar a la orquesta. Pero yo tenía una fiebre por estar ahí que me las ingenié y empecé tocando la caja china en la orquesta. Estaba en octavo grado y ahí... Por alguna parte tenía que... Por algo tenía que empezar, hermano. Tenía que empezar y yo quería estar ahí y claro, pues yo me sentía ya privilegiado de estar ahí en la orquesta y por esas cosas de la vida recuerdo que una vez un compañero que era el que tocaba la batería allá y en medio de su locura de muchacho no llevó a un concierto. se voló. Teníamos que tocar en la... en corferias, en la exposición de la... de expo militar y siempre, todos los años nosotros íbamos a tocar y este chico no llegó, se voló con el contrabajista. Entonces recuerdo que el profesor que nos dirigía en ese tiempo me dijo Carlos, pero se puede tocar eso, usted se lo sabe. yo dije, profe, pues yo he visto como él lo hace. Yo he visto como él toca ahí y pues como quiera, si a ustedes les parece bien... Literalmente te dieron a papaya, Carlos. Sí, pero había una profesora que no me tenía mucha fe y ella decía no, 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 esperemos, esperemos a que ahorita aparece el baterista, creemos, démosle tiempo, ahorita llegará, ahorita llegará. Ella decía no, y utilizaba una palabra que yo en ese momento no entendía mucho, les decía es que Carlos es arrítmico, Carlos es arrítmico, no, 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 esperemos yo. Y varias veces ella utilizó esa palabra hacia mí, pero menos mal no la entendía en pleno qué era lo que quería decir. Ya después con los años entendí que fue. Bueno, y ese día resultó que el compañero no llegó y entonces yo me sentía a la batería. Él había dejado todo armado, todo listo y yo me sentía a la batería y se hizo el concepto yo tocando la batería ahí por primera vez como pude. y ahí salvé la patria. Sí, y desde ahí el profesor me tomó confianza y empecé e incluso iba con el profesor a tocar en sus conciertos en sus cosas y él era acordeonista y me llevaba a tocar con él y había otro profesor que... ¿Listo? Listo. Calentando, calentando. Mejor, mejor, ojalá que se logren. Tranquilo, no hay problema, aquí está la gente esperándote conectada. Por aquí tengo una pregunta, Carlos, de un alumno. Fran Vergara me pregunta, ¿qué recomiendas leer o qué tipo de material para instruirse más a la pedagogía musical? ¿Qué recomiendas leer? ¿Qué material? ¿Qué material recomiendas para instruirse más en pedagogía musical? Ok. No, la verdad, mire, yo estudié mucha cosa de pedagogía en la universidad. Tengo que ser sincero que eso nos pusieron a leer muchísimas cosas, muchos métodos y todo esto, pero hoy en día la pedagogía y las metodologías tienen que darse cuenta que todo está tornando y todo está cambiando a algo muy personal, ¿sí? Algo muy explícito y enfocado en la persona con la que estés ahí sentado. Hay algunos rudimentos, hay algunos recursos, hay algunas técnicas, pero hoy en día todo ha cambiado tanto que la formación exige eso, que tú tengas una relación directa con el estudiante, con tus estudiantes y empieces a explorar cómo es el mundo de esa persona, cómo es la cabeza de esa persona, cuáles son sus habilidades, cuáles son sus dificultades también y empezar a trabajar a partir de las habilidades, de las destrezas que esa persona tenga, empezar a aportarle, empezar a corregirle, empezar a darle un rumbo, una ruta diferente a su método de enseñanza. Hoy en día es demasiado así, muy personal la metodología. Cuando yo escribo estos libros, justo los escribo por eso, porque uno pues no tenía mucho material escrito. Yo estudié la batería fue viendo los videos y transcribiendo. Yo veía cosas, veía Kirayimbo, veía Denny Chambers, veía Horacio Hernández, veía Dave Weckl, pero no tenía materiales, no tenía libros. En ese tiempo no era tan fácil acceder a todo lo que hoy usted escribe en su computador, tal, 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 músico, esto, todo el mundo anda publicando partituras, poniendo cosas, en ese tiempo no había nada, entonces yo estudié a partir de ver, oír, transcribir. Y luego que transcribía me sentaba aquí a la batería a estudiar lo que había transcribido y veía los videos muchas veces, los veía, los veía, le ponía cuidado, recuerdo cuando estudió Horacio Hernández, cogía mano por mano, qué hacía en la mano derecha, escribía, luego qué hacía en la izquierda, luego qué estaba haciendo en los pies, parte por parte, entonces a mí personalmente, y sé que a muchos de los que estudiaron en mi generación, donde no teníamos tantos recursos y tantos materiales, y sé que eso fue lo que los ayudó y nos ayudó a todos a desarrollar unas habilidades, fue el tener que escuchar, yo siempre le digo, siempre lo digo y se lo digo a todos, el mejor maestro de música es la música misma, si tú quieres estudiar jazz, ok, vete a escuchar, a averiguar cuáles fueron los bateristas de jazz, los pioneros, cómo empezó todo esto, y ponte a escuchar esa música, averiguar, ver videos de ellos, escribir, 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 trascribir, escuchar, empaparte de esa música y luego llevarla a la práctica, lo que pasa es que hoy en día como todo es tan fácil, es tan fácil acceder a todo con un clic, tú seleccionas aquí, buscas todo, pues también eso nos ha hecho que de alguna u otra manera las personas se vuelvan demasiado confiadas, ah, no, ¿quieres decir eso? luego voy al computador y seguramente ya encontraré, a nosotros nos tocaba si a nosotros nos tocaba escuchar los discos, escuche y escuche, escriba y luego póngase a reproducir y vaya a tocar con sus amigos de la universidad en los espacios que pudiéramos, con los instrumentos que tuviéramos y hacerlo con las uñas pero eso nos, yo creo que eso fue lo que nos impulsó a querer ser cada vez mejores porque no hablo solo por mí, hablo de muchos músicos con los que yo tuve la oportunidad de crecer y que hoy en día son tremendos músicos. Aquí me preguntan también, ¿cuáles han sido los tres discos que más lo han influenciado o impactado en tu carrera? Ok, yo recuerdo que yo estaba en la cafetería en la universidad, estaba allí almorzando cuando allí siempre ponían música y empezó a sonar una baila que yo, Dios mío, ¿esto qué es? Y empecé a preguntar, ¿quién puso esa música? ¿Quién es eso? Y entonces la señora en la cafetería me dijo, no, lo trajo esta muchacha, me acuerdo una amiga que tocaba conga, en ese tiempo, no, lo trajo Mónica, creo que se llamaba Mónica, ¿sí? Y le dije, Mónica, ¿qué es ese disco? Y me dijo, no, ese es el disco One More Once de Mitchell Camilo en mi pan. Y yo, ahí fue cuando yo me enloquecí. Y yo dije, ahí, quiero ser un baterista así. Pues ahí tocaba algunos temas, los tocaba a Dave Wendt, otros los tocaba a Steve Carp, otros los tocaba a otro... Ese disco fue un compendio de gente bárbara. Una cosa monstruosa que hoy en día yo todavía lo escucho y me sorprendo de esa calidad de esos músicos, Ale Sacuña y la percusión, saxofonistas, trompetistas, Paquito de Rivera, bueno, el saxofonista de ese tiempo de Chicoe, la electric band, me acuerdo, la... Eric Marshall, creo que se llama, si no estoy mal. Bueno, una cantidad de músicos y desde ahí ese disco fue el que a mí me partió el alma y la visión musical me la puso a volar y empecé a escuchar música de Michel Camilo por toda... Pero tú en tus inicios cuando nos hablabas del colegio y estudiaste música colombiana, ¿qué es música de qué parte de Colombia te enseñaban en esa época más que todo? Pasillos... música de... Yo tocaba pasillos, bambuco, guabina, torbellinos, todo esto, que el cucharitas, que el marranito, que la puerca, que la tambora, titicuticum... Te pregunto eso porque la pregunta que también tienes acá que dice ¿cómo influye la música colombiana en la música contemporánea? Jazz, blues... Sí. Cuando yo empecé todo esto de jazz apareció también en medio de todo este auge que había de latin jazz porque en ese tiempo estaba Eddie Martínez, el pianista, pastuso, y él fue el que se trajo a todos estos grandes músicos venezolanos y cubanos cuando llegó a tanga aquí a Colombia fue cuando Eddie Martínez se trajo a toda esta gente, Ernesto Simpson se lo trajo a él, el nene Vázquez, el otro percusionista Joel Márquez, que subió también aquí en Colombia, el nene, el timbarero no me acuerdo, pero bueno, y ahí en ese auge, en medio de ese auge de latin jazz es cuando también escucho al gran maestro y amigo Antonio... Antonio... Ah, ahí se me fue el nombre. Arnedo. Arnedo, Toño Arnedo. ¿Sí? Y el baterista era nada más y nada menos que Satoshi, en japonés, tocando batería colombiana, música colombiana, kunga y todo eso, y cuando me puse a averiguar quién era Satoshi, claro, Satoshi estuvo muchos años aquí y luego yo tuve la oportunidad de conocer al maestro Francisco Zumaqué un día cuando recibo una llamada, hola, ¿ahora es con Francisco Zumaqué? Y yo, sí, sí señor, pero no sabía quién era, ¿sí? Yo no tenía ni idea quién era, hablas con Francisco Zumaqué, yo soy músico, entonces le dije a un amigo, mira que me llamó Francisco Zumaqué, me dijo, ¿qué? Un amigo costeño saxofonista, Esteban Barrios, y le dijo, me llamó Francisco Zumaqué, ¿qué para tocar con él? Le digo, Carlos Hernández, tú no sabes quién es ese señor, y le dije, la verdad, no. Pero Carlos, de verdad, no habías escuchado nunca de Francisco Zumaqué, en ese momento no habías escuchado nada de él. Yo había escuchado la canción de Sí, sí, Colombia, Sí, sí. Es lo que muchos han estado más cerca de Zumaqué, es eso. Eso, eso era lo más cerca que yo había estado de él, y había escuchado el tema Macumbia, sí, que era el tema más famoso de él, pero no sabía quién era Francisco Zumaqué, o sea, yo escuchaba las canciones, pero ni idea, cuando me llaman y me dicen, es que tengo este proyecto, pues resulté tocando toda esa música que había grabado Satochi, con el maestro Francisco Zumaqué, con el maestro Toño Arnero, con muchos maestros de aquí, de Colombia, eminencias de la música colombiana, resulté tocando... Eso es otra escuela, ya aprender al lado de esa gente es otra escuela, eso no se aprende en ninguna universidad, eso no se aprende en ninguno. Nada, y yo me acuerdo que tenía un amigo que se me burlaba a un trombonista y me decía, aquí sí vas a aprender lo que es hacer música, y yo decía, pero cómo así, si yo me la paso en mi batería estudiando seis, ocho horas diarias, y él me decía, pero a ti verás que aquí vas a aprender lo que es hacer música, y me relacioné con muchos amigos músicos costeños, ¿sí? Y siempre de niño había escuchado música, me acuerdo que mi papá tenía unos discos de la orquesta de la Policía Nacional, la orquesta sinfónica, y había música del Atlántico, Colombia, y todo eso siempre me llamó la atención, y yo lo tocaba ahí como podía, y le hacía como podía, pero ya en ese momento fue cuando yo dije, no, esto es otra cosa, esto es otra cosa, entonces unir el jazz a la música tradicional colombiana, a ese sonido de la música colombiana, eso fue una experiencia muy hermosa, de hecho todavía me abro con el maestro como que la última vez que me conecto ahorita en diciembre estuvimos hablando, y claro, tenemos que seguir tocando con él, seguir aprendiendo, porque es un gran maestro de la música, de los pioneros, del jazz en Colombia fusionado con la música colombiana. Y yo creo algo importante que como, como pues, pedagogo de esto, pues ya que has estudiado muchísimo más que yo la pedagogía, digamos que la parte investigativa, la parte investigativa es algo esencial para poder ya crear, porque hoy mismo se habla de eso, mucho fusión, se habla de mucha fusión, se habla de querer tocar este jazz con reggae, pero tú le preguntas al músico de dónde viene el reggae, no tiene ni idea, de pronto Jamaica, y le dices de dónde viene el jazz y te habla pues de Estados Unidos, pero no no investigan la esencia de cada cosa para poder ellos crear y hasta hacer propio eso y darle un sonido, ya, obtener recursos nuevos, porque pues eso es lo que se debe hacer primero que todo, una de la fusión hasta que va a que causar para lograr un sonido, todo eso, por ejemplo, tu marca Tama, cuéntanos un poquito de esa llegada a Tama, cómo hace, cómo llegaste a ser. Bueno, te quiero decir algo antes de hablar de lo de Tama, con relación a esto de de estudiar la música, lo que pasa es que a veces la gente cree que la fusión es solamente coger una canción de música llanera y ponerle un ritmo de 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 rock. Entonces no, ya se... Uso de Estados, eso, eso pasa, yo tú sabes que yo estoy acá en el meta y no vamos a fusionar, entonces hacen y ya creen que ya lo hicieron. No, 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 a mí me, a mí me encanta la música llanera, de hecho uno de los temas, el próximo tema que voy a grabar como solista en la batería es un tema que me pasó un amigo que se llama Fernando Torres que toca capachos y él tiene un grupo de música llanera que se llama Música del Voz, ¿verdad que es así? Música del Voz y él ha participado en muchas cosas, un excelente maraqueo, su esposa toca el 4 y ellos grabaron unas cosas y yo le dije puedo coger esta música y hacerle una fusión con mi batería, me dijo claro maestro y yo cogí esa canción y la destrocé, literalmente la destrocé, yo cogí la pista del tema de él, voy aquí, voy, corté partes, entonces le metí sonidos de música electrónica, busqué cantos de los juglares, de todo esto y fusioné todo eso y ese va a ser el próximo tema que voy a grabar, ese no lo he grabado todavía, lo tengo ahí en remojo, pero cuando yo empecé a estudiar esta música llanera, yo cogí los discos de música llanera y me ponía a escuchar cosa por cosa, escuchaba cómo era la rítmica del 4, cómo era la rítmica de las maracas, cómo era la parte rítmica del arpa, de la bandola y es un juego de polirritmias tan interesantes que dije, no, esto toca, toca hacerlo, de hecho, un tema que toqué con tres butacas en el festival de jazz está montado en mi canal de YouTube y es un solo sobre un pajarillo y sobre un, ¿cómo se llama? el otro ritmo, bueno, se me va a ahorita el nombre, eso es lo que dice y mantengo un ostinato con los pies, ¿qué, qué? un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, y mantengo ese ostinato en los pies, por derecho y por corrido los términos que ellos usan pero lo que pasa es que a veces a los músicos nos da pena preguntar porque creemos que es una vergüenza no saberlo todo debería darnos pena más bien quedarnos en la ignorancia y yo siempre que veo a esos músicos yo les pregunto ¿qué es lo que estás haciendo? ¿cómo estás pensando esto? yo quiero aprender esto, claro, y le botan a uno los datos mira Carlos que aquí en la conexión de los que están aquí yo tengo aquí 5 años aproximadamente de haber llegado aquí al Meta y es cuando empiezo a escuchar ya de primera mano todo esto y una cosa increíble y la naturalidad es como en la costa, que tocan la cumbia que les sale de la vena aquí pero ya entonces ya tú ves ese manejo de seis octavos y de esa polirritmia increíble con las maracas el floreo y todo hasta en la misma danza y pues tanto que me animo a empezar a investigar cómo vino eso pues estoy elaborando una investigación sobre eso y ahí vamos porque es un tema totalmente extenso y de cuidado también y de cuidado porque si te vas por una curvita te perdiste eso y eso es lo que hay que hacer hay que explorar hay que preguntar hay que indagar a veces queremos estudiar mucho música de otras culturas de otros países de otras naciones pero la música nuestra tiene una riqueza impresionante rítmicamente armónicamente que merece ser estudiada lo que están haciendo hoy en día con la música del pacífico eso es una cosa impresionante apenas estoy aprendiendo empezando a aprender sobre esta música pero es meterse allí en esa música para que tengas una relación estrecha con esa música y puedas decir ok y eso fue lo que a mí me pasó en la batería y dije yo quiero hacer lo que he aprendido a hacer en la música latino afro-cubana lo que había estudiado de Horacio Hernández de Julio César Barreto de Enrique Plana de Frank Alzailla de Ernesto Simpson lo que ellos me habían enseñado aquí en Colombia al poco tiempo que pude estudiar con ellos y yo dije pero yo quiero llevar esto a la música colombiana eso es lo que quiero hacer y en la música y empezar a empezar ese estudio y empezar a incursionar como yo sabía tocar triple y bandola todo eso yo me conocía como era la parte rítmica de eso e incluso en uno de los temas del grupo Calellas que se llama La Nevera aplico todas esas cuestiones de la música del interior de Colombia ¿sí? y con tres butacas pude tocar ese pajarillo y aplicar lo que había aprendido de la música llanera no soy un virtuoso en eso pero me gusta estudiarla con detalle con detalle me pongo a escuchar a transcribir como son los desplazamientos que usan ¿sí? algunos otros me los aprendo simplemente por por intuición por intuición pero muchas cosas me gusta escribirlas y para usarla la mente y lo que les decía yo aprendí transcribiendo ahora sí ahí me preguntan ahí me preguntan un poquito de montería de un amigo Efraín Asmus que le encanta la batería el porro como que si nos puede interpretar un poquito de porro de la batería pues no soy experto en el porro eso sí hay muchos mejores pero pero sí me puse a estudiarlo también y lo mismo hay que estudiar mucho redoblante pero una cosa impresionante ahorita ahorita más adelante toco un poquito del porro porque eso también tiene como tres secciones creo que se llama primera la danza luego si ya cuando viene el porro y luego cuando viene el paliteado el paliteado sí hay muchas variaciones según la zona el porro puede ser también eso eso se ve en todos los ritmos eso y una cosa que aprendí con el tiempo y y escuchando incluso muchas críticas es que bueno uno puede decir no es que esto es la cumbia pero resulta que la cumbia que tocan los amarillos es un poco diferente a la que tocan la de perdón un poco no caigo no caigo es que la autolería está fallando es un poco distinta a la que toca el palente y todos tenían una versión diferente pero como así me van a volver loco y me decían no pues es que es una cuestión de culturas una cuestión de sectores sí entonces siempre hay que tener claro con quién con quién estudiaste tales estilos eso es lo que uno tiene que ir con quién estudió la cumbia con quién estudió el porro sí qué discos escuché para aprender a tocar esto es importante tener eso claro porro yo estoy el porrito pero hay que invertirle bastante tiempo al redoblante ok y y al hi-hat a ese movimiento de hi-hat incluso en el hi-hat yo no puedo hacer todo lo que hacen estos hombres en el porro los platillos los platillos de choque claro ellos hacen muchos cambios que si no quisiera me recuerdo que cuando toqué con el maestro Francisco Zumaque él hizo una fusión nosotros digamos un grupo de jazz como rock una cosa así y él llevó una papallera imagínate más todas las eminencias de los vientos aquí en Colombia y y llevó a nada más y nada menos en el redoblante que a Rafa Castro Dios mío cuando yo vi tocando ese señor redoblante yo dije yo no sé tocar redoblante nada y yo decía no esto es una carrera entera estudiarse todo esto que un señor que podría hacer un redobles solo con la mano izquierda hermano y y el ensamble tan tremendo que había entre el redoblante el de los platillos y el del bombo bombo o sea un lenguaje que ellos apenas se miraban y se reían yo siempre ¿cómo es posible esto? pues claro el lenguaje ya lo tienen ahí impregnado dentro de ellos ya se conocen para dónde van los cortes todo que sabes yo tocaba la batería pero me quedara pendiente de lo que hacían ellos en la percusión Carlos ¿te acuerdas lo que hizo también Moisés Angulo? ¿te acuerdas con que él también tenía los Benítez él tenía los Benítez eso una institución de la de una institución del fandango esa gente wow y también tenía Rafa Castro ahí en el redoblante también estaba Rafa Castro con Moisés Angulo cuando hizo la gente del camino cuando yo toqué cuando yo toqué con Moisés fue más en lo del programa de televisión que había y hacíamos algunas cositas estaba me acuerdo que estaba el maestro Diego Valdés el trombón uy ahora no me acuerdo el nombre del señor que tocaba el bombardino y el trombón bueno que eso fue hace tanto tiempo pero ahí también aprendí algunas cosas de ellos y fue fue muy interesante esa oportunidad de tocar con ellos ¿sí? bueno Carlitos bueno hablemos de tu Endorsers hablemos de esas marcas hablemos de Tama de Shure de Sevien que también es importante ¿por qué ellas? ¿qué te ofrecieron en cuanto a sonido? no en lo demás eso lo que pasa es que esto fueron esto fue también esas esas conexiones de oro que la vida le da a uno esos esos grandes amigos que la vida le da a uno también yo recuerdo que bueno lo de lo de Shure yo se acuerdan que el año pasado participé en el Drone Master en Shure ok envié mi video a ese concurso y yo quedé como el primero en Colombia entonces yo soy el Drone Master y Shure de Colombia ese es el título que a mí me dieron en Shure Drone Master y Shure y me obsequiaron unos micrófonos me obsequiaron algunas cosas que uso para un micrófono para el celular que es espectacular y me obsequiaron unos mías también entonces yo en Shure la representación fue a través de ese concurso quedé de primero en Colombia pero a nivel internacional quedé tercero menos mal alcancé entre los tres primeros porque solo los tres primeros obtenían premio entonces me dieron un juego de micrófonos yo lo escogí lo mismo yo le preguntaba a los amigos cuando yo iba cuando yo voy a grabar cuando iba a varios estudios a grabar yo pregunto ¿qué micrófono es este? ¿por qué lo usas así? ¿por qué lo pones de tal manera? porque hay que aprender uno no sabe en qué momento lo necesita o usted quiere hacer su proyecto o quiere hacer su disco y resulta que no tiene para pagar un estudio pero usted tiene su home studio y tiene sus micrófonos pues uno va aprendiendo cómo instalarlos cómo ponerlos y a los ingenieros de sonido siempre les pregunto incluso antes de pedir los micrófonos en Chum yo le escribí a dos amigos a Daniel Zárate me acuerdo que la mayoría aquí en Bogotá lo conocen del dueño de Mix Factory y a Camilo Pérez también que es un tremendo ingeniero de sonido y son dos grandes amigos míos les escribí les pregunté a ellos bueno qué micrófonos me recomiendan tenemos este presupuesto el premio fue de tantos tantos dólares en micrófonos qué puedo hacer con eso entonces ellos me fueron guiando me fueron diciendo no no pídete esto pídete esto yo quería que me quedara un juego de micrófonos más o menos para toda la batería entonces ellos me guiaron lo de Tama yo recuerdo que yo una vez llegué a Ortizo al almacén aquí a Ortizo y un muchacho me preguntó ¿usted es Carlos Hernández el baterista? y dije sí señor yo creo que subí a comprar unas paquetas algo subí a comprar a Ortizo y me dijo uy yo lo admiro mucho maestro ese amigo se llamaba Alejandro Ariza esa fue la primera vez que yo me relacioné con él entonces Alejito me dijo venga maestro regáleme su número yo lo quiero contactar queremos hacer varias cosas aquí con el almacén con algunas marcas y queremos que estamos buscando bateristas que podamos acompañar en su proceso y todo eso yo le dije claro Alejito desde ahí me hice muy amigo de Alejito Alejo Ariza y cuando un día Alejo me llama me dice mira es que va a venir el maestro Richie Cajate que ustedes lo tuvieron aquí en una sesión y se va a venir Richie Cajate y queremos que alguien le abra el taller a Richie Cajate el honor fue mío y recuerdo que también estuvo el maestro Frank Calzaí de ti tocando los dos abrimos ahí está conectado ahí está conectado Frank también ahí está conectado gran amigo gran profesor bueno hemos compartido muchas cosas muy chévere y una excelente persona Frank y recuerdo que sabes fuimos a abrir el concierto de Richie Cajate el taller de Richie Cajate aquí y fue Frank y estuve yo con Calé tocamos fue muy chévere compartir con el maestro Richie Cajate para los que no saben Richie Cajate es el que se inventó el apártico del peal aquí en el izquierdo el soporte exactamente el soporte de la campana exacto él se lo inventó él es percusionista multipercusionista él es un genio fue el que grabó toda la música de la película del Rey León todas las percusiones las hizo él junto a Phil Collins y claro tener a ese señor aquí eso es un honor inmenso el pulpo gajate creo que le dicen el pulpo gajate así es también de otras películas él ha estado de 100 películas ya desde mi amigo oso la momia regresa Coco ese señor o sea es como hablar de Abraham cuando te dicen que ha grabado más de 5000 canciones y uno dice ¿cómo? ese señor no sale de un estudio imagínate y entonces el hijo me llamó que si lo acompañaba y luego vino otro rockero que tocaba una guitarra que tenía dos ¿cómo se llama? dos brazos dos mástiles dos mástiles dos mástiles y me dijo que si quería tocar allá pero allá estaba ahí con otro enfoque y yo le dije listo listo yo le hago y fui y toqué allá también abriéndole a él y un día llega y me llama Alejito me llama y dice maestro vamos a pasar una propuesta a los de Tama y a los de Sabian para tener un artista aquí en Colombia se le mide y listo mándenme unos videos mándenme su hoja de vida hubo otros 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 bateristas que solicitaron también sus papeles sus videos todo esto pero bueno conté con el favor de Dios con la fortuna con la ayuda de papá de ganarme eso cuando un día me llama Alejo y me dice listo Carlitos entre a la página de Tama escoja la batería que quieran y solo va a pagar el 50% yo ¿qué? sí señor pues así fue me metí de una vez a la página y apenas vi esta batería este color me enamoré esa es una star clásica ¿qué? esa es una star clásica budinga ¿sí? budinga varios la conocen este color ¿sí? y apenas yo vi esto yo me enamoré ese color y como la vi en la foto con doble bongo siempre había soñado con tener una batería con doble bongo uno de 22 y este de 18 este que está acá es de 18 y cuando yo vi esa foto y todo dije Alejo ya sé cuál es la batería envié todo envié mis papeles pero listo más o menos un mes y medio se demoran se demoró más todos los procesos de aduana todas esas cuestiones pero cuando llegó la batería la felicidad más grande de la vida cuando otro día me llaman me dicen Carlitos escoja los platillos de Sabian que quiere y mándenme las referencias y vamos a mandar eso a ver si nos lo aprueban y cuando me dicen listo aprobado venga por sus platillos eso sí eso sí 100% o le tocó pagar también la mitad me tocó pagar algo pero es que si les digo cuánto para que por todo eso les da envidia 15 platillos 15 platillos wow hermano yo era acá ninguno de esos endorces venía con alguien para poder cargar tanta cosa ajá nada yo pedí por cargar me dijeron pida yo dije listo yo me mandé y pedí 15 platillos entre los efectos dos high que tengo este de 14 tengo otro de 12 dos rides bueno vendí lo que yo tenía vendí las dos baterías que tenía yo tenía una sonor jungle no mentiras tenía 13 en ese momento una sonor jungle chiquitica cuando se la veía a Steve Smith yo dije quiero una batería esa hasta que me la conseguí tenía una yamaha stage custom la vendí y tenía una eléctrica roland como que TD3 era básica sencilla pero el ponés es la que yo estudiaba aquí en la casa y vendí todo vendí mis platillos quedé sin nada duré como tres meses sin nada esperando el niño dios hasta que llegaron las cosas y aquí en la casa la horne y eso eso mejor dicho la felicidad de la vida y aquí estoy bueno y cuéntame el sonido cuéntame obviamente pues tú la pediste ya había investigado algo sobre el sonido pero cuéntame del sonido del sonido de la budinga leí sobre las maderas si a ver que era lo que había y en ese tiempo la madera la madera que ellos estaban lanzando era la madera budinga una una tonalidad muy espectacular y aparte que estos cerrajes todos los cerrajes de los tomes son daikash son gruesos gruesos entonces eso le ayuda a tener más sonoridad es de 10 ternos de 10 de 10 llaves arriba y 10 llaves abajo hay unos de 10 otros de 8 si de 10 y de 8 entonces eso todo la batería todo con el hardware con todos sus parales y todo todo yo la pedí con todo yo la pedí con todo incluso unos unos añitos más adelante pedí otras bases más que me están haciendo falta la mandaron con el hardware básico pero yo había pedido algunos accesorios y con el tiempo pedí otros accesorios y me los enviaron también pagaba algo hubo algunas cosas que si la verdad tengo que decir de topaguen unos accesorios que me llegaron aquí a la casa disfrútenlos la silla esta silla me llegó aquí a la casa disfrútenla y es una silla que Dios mío aquí puede durar sentado todo el tiempo que quiera es el super ergonómica muy chévere la silla entonces hubo algunas cosas que bueno gracias a Dios llegaron ahorita se está volviendo a hacer toda la conexión con Tama porque esos son periodos como de dos años entonces los primeros años ya pasaron y se está haciendo toda la conexión el año pasado vinieron a final de año los de Tama los de Ibañez creo que fue hicimos un concierto para ellos un toque privado para ellos junto con Catalina la guitarrista Catalina si Catalina es ella la apelló no me acuerdo la apelló creo que es Bernal Bernal no no es Catalina ay no no me acuerdo la que estuvo estuvo en el Pérez y con Cata tocamos ahí y con el maestro también Milton Reales él tocó el bajo y y se está volviendo a hacer toda la conexión con la parte de Tama todos esos procesos a veces no son tan fáciles y hay que aprovecharlos en el momento que se den bueno es que Carlos ¿qué te motiva ahora ese proyecto de solista a veces no es tan común ¿no? ver que pues solista uno ve el piano ve guitarrista ve cantante pero baterista solista como tal cuéntame cómo es ese trabajo bueno lo que pasa es que como cuando uno ve los festivales de batería ve tanto baterista tocar no es solito ¿sí o no? y de pronto son cosas que ellos han tocado con otras bandas o música que ellos han hecho digamos yo admiro mucho y para mí uno de los mejores bateristas ahorita en este tiempo es Benny Gregg yo vi a ese señor y yo ¿esto qué es? ¿sí? claro sí que fue el otro día que lo vimos ¿no? ahí en Bogotá en la química sí el año pasado hace un año fue eso más o menos y yo veo que todos los bateristas pues salían a tocar sus cosas y a veces también porque los presupuestos que manejan las empresas no dan para llevarte con tres cuatro músicos más entonces dije bueno tengo que apuntarle a algo y empecé a hacer esta música la empecé a hacer con dos amigos con Esteban Barrios y con Wilbert Piña el bajista la empezamos a hacer incluso ellos me acompañaron en el festival de de mucho palo fest creo que allá también me vi contigo en ese festival si y que vino vino JPV vino Tomás Tomás que era Tomás Marcos Tomás Marcos Tomás Marcos Tomás y vino también este señor se me están olvidando todos los nombres ahorita oye que me está recordando el nombre Catalina González Catalina González fue eso y con ella tocamos en diciembre para para esos para los empresarios fue un trigo con un concierto privado bueno vinieron todos estos músicos al mucho palo fest que lo organiza Gerson Pinzón y y y fue otra fue otra gran oportunidad entonces cuando toqué allí yo le dije a Esteban y le dije a Wilbert quiero que llevemos algo pero llevemos una música diferente hagamos algo que no hemos hecho nada una función de música drum and B música como electrónica con música colombiana y ellos me cogieron la pita y listo hagamos entonces esteban tenía por ahí unas composiciones unas cosas y nos pusimos a organizar todo y ahí resulté yo tocando todo eso y con el tiempo he venido madurándolo ya Esteban me mandó las secuencias me mandó todos los tracks que teníamos todo lo que habíamos hecho y le dije compa puedo utilizar esto para mi proyecto personal y dijo claro dale úsalo y sobre todo eso es que yo empezaba a construir pero qué chévere ya una buena base porque ya también la conocías es algo de lo que tú hayas participado y eso ya es importante eso entonces ahí yo dije no yo quiero hacer algo ya como solista no porque no quiero tocar con otros músicos no sino que quiero llevar toda esa experiencia que he tenido tocando con otros músicos quiero llevarla ahora a otro a otro nivel y le puse todo esto que han escuchado ustedes creo que escucharon ya el tema La Fuente que está en el canal de YouTube los invito a que eso nos invito a que entren al canal de YouTube claro que sí de Carlos y también que busquen sus libros por ahí me estaban preguntando por tus libros de ahí pues yo ¿dónde se consiguen? ahorita toca directamente conmigo el negocio que se había hecho con la Panamericana también eso ya cumplió su ciclo eso todo se hace por temporadas y ellos ya todo lo que se vendió listo me hicieron mis pagos y lo que no se vendió ya me lo enviaron ya tengo el material tengo algunos libros no me quedan muchos les digo la verdad que no es porque me los compre sino que quedaron pocos gracias a Dios se vendió Carlitos nos quedan 20 segundos